Una y'a tú nunca me s'arbete, y a mí me tanяться no mordí. Un sabítaní, un sabítaní, un mordí, Una y'a tú nunca me s'arbete, por la ni', un sabítaní por mí. Ya y a mí me tan brakes no mordí. Un sabítaní, por él así. Kuna jetu nukam echar, por tani un chai por ti Ja mi metat si në var, nuk amdri por e rësi Kuna jetu nukam echar, por tani un chai por ti Ja mi metat si në var, nuk amdri por e rësi Kuna jetu nukam echar, por tani un chai por ti Ja mi metat si në var, nuk amdri por tani un chai por ti Kuna jetu nukam echar, por tani un chai por ti Ja mi metat si në var, nuk amdri por e rësi Kuna jetu nukam echar, por tani un chai por ti Ja mi metat si në var, nuk amdri por e rësi Kuna jetu nukam echar, por tani un chai por ti Ja mi metat si në var, nuk amdri por e rësi Kuna jetu nukam echar, por tani un chai por ti Ja mi metat si në var, nuk amdri por tani un chai por ti Gat, yat, yat, yat парi Gat, yat, yat bari Gat, yat, yat bari